Títulos de Padre Rico, Padre Pobre, de Sharon Lecter y Robert Kiyasaki. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado. Tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a cuatro años en solo dos. Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noroeste para realizar estudios avanzados, todos ellos con beca completa. El otro padre nunca terminó la secundaria.